Acabemos con eso Herobrine, porque soy el elegido, el rey supremo, el superior que te podrá vencer Toma, Dios puedes cambiarte Wow, no sé cómo pudo hacer eso, pudo cambiarte identidad O quizás se metió al lobby, quizás cambió la skin, quién sabe, pero bueno, casi me mata, Dios Así casi muerto, pero protegeré a mis amigos No, devuélvanse, no, aléjense de él Cállese la boca, usted siempre la caga Es el burundanga, papá, tenga, herdí a metro Porro, tú no ves lo fuerte que yo soy, yo me comí a la zanahoria cuando era chiquito Mami, no me detendrás, lo haré por mis amigos Escuché una canción que deseaste y tenías fe como un granito de mostaza Y lo podrás lograr Lo voy a lograr Lo haré por todos mis amigos Los protegeré a todos A todos lo haré, se los juro a todos Dios, ¿y cómo lo voy a hacer? Eso sí, no sé Lo haré por ti, Nunch Lo haré por ti Lo haré por el otro, ¿cómo se llama el otro? ¿Qué se me fue el nombre de él que se me olvidó? ¿Cómo es Steven? Wey, wey, no, se me fue el nombre Pero tú también eres mi amigo, sí, tú el que tiene la jumpa y tú también el rubio Aunque se lava un poco, pero bueno Ay, mami, ahí viene, no, 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 no Daniel, no he comido hoy, tengo hambre Pero Brian, quizá tal la barriga te quite hoy Mátame a mí sin un simple aldeano No lo hagas a ellos, por favor, llévame a mí Calvo, calvo, calvo ¿Llevas a comenzar con el bullying? Miren todos, un calvo, calvo Con que te gustan los personales, ¿verdad? Pues te voy a rimar y te voy a hacer un rap dedicado a ti Estúpido Herobrine, para que no te burles más de mí Oye, oigan esto Herobino Sirme no es un chico de verdad Al cual que persona ahí lo puede ya matar Esos ojos que ven en su interior Solamente son unos ojos de contacto A la chica rubia le gustan los malos Por eso se quiso cambiar silla de bando Ay, ya no le gustaba a él porque era muy pendejo Solamente entendí que tu papá te abandonó Y no te voy a golpear porque mi mamá me dijo que no le golpeé a las mujeres Por eso tengo mis ¿Cómo te digo? Educación Disciplina Continuará